¡Hola! ¿Cómo va fanáticos y fanáticas del misterio? Soy Marco Bustamante y quiero hablarles un poco de lo que pasó en México y lo que seguramente está pasando a esta hora en México porque reportan a esta hora que se están viendo algún tipo de luces. Esto pasó el lunes, lo que estamos viendo son imágenes que se captaron en la zona de Tijuana y Rosarito, por lo que tengo entendido es la zona del Pacífico Mexicano. Bueno, el lunes por la noche lograron registrar luces de todo tipo evolucionando en el cielo de México. Les voy a ser completamente sincero, cuando me enteré de esta noticia, obviamente vi los videos y bien salieron, yo pensé que... vi los videos a través de la cuenta de Jaime Maussan, pensé que hoy nos íbamos a despertar, hoy martes nos íbamos a despertar con alguien ahí en México diciendo... miren, en realidad era Joel que estaba con un dron volando arriba de Tijuana o de Rosarito y no eran seres extraterrestres, pero fíjense qué curioso, es que no pasó eso. Nadie salió ni dijo, fui yo, fui yo el que grabó los videos, no pasó eso. O sea, hasta este momento no hay nadie que se acredite haber armado el video. Pero, a ver, la gente que lo filmó, lo filmó, punto. O sea, no es que se complotaron cientos de mexicanos para hacer un video trucho. Lo que sí digo, cuando digo de que lo armaron, es que yo pienso que hoy, con la tecnología que tenemos hoy, podemos llegar a armar con drones algo muy similar a lo que vimos en el cielo. O sea, hoy se puede programar, de hecho, lo hemos visto con marcas publicitarias que arman carteles en el cielo. Ahora, Paramount hace poco hizo una presentación con la Enterprise volando en el cielo. Cosas así que están pasando y que permite todo lo que es la tecnología de los drones, ¿no? Yo pensé, sinceramente, cuando vi los videos, que la evolución correspondía a drones. Pero, ¿qué pasa? Cuando aparecen estos videos de estos supuestos drones, al rato, alguien dice, Che, ¿ustedes pensaron que eran ovnis? No, era yo el que los estaba volando. Volando. O, aparece, realizaron una fiesta en Tijuana y pensaron que era un ovni. Cosas así, por el estilo. Lo cierto es que martes, casi las 12 de la noche aquí en Argentina, todavía no ha aparecido nada. Tipo 10 de la noche en México, todavía no ha aparecido nada. Entonces, lo que se vio en México es o son objetos voladores no identificados, no lo sabemos. Lo cierto es que a esta hora nadie, nadie ha dicho lo contrario y nadie ha salido a decir, Che, miren que yo soy el responsable de las luces que se vieron en México. Pero no solamente se vieron en México, sino que se vieron en algunas otras partes, porque hay reportes de que también se vieron en otra, bueno, en Francia, en Colombia. Ayer a la noche lo subimos en Alto Misterio, en el canal viral de YouTube de Alto Misterio. Te dejo el link para que puedas entrar. Justamente este video que grabaron en Colombia, ¿no? Es muy impresionante. También, o sea, el fenómeno no solamente se vio, a ver, son distintos, ¿no? Pero no pasó solamente en México, sino que también pasó en Colombia. Estamos ante una acción de marketing, estamos viendo una acción de marketing, son drones que están siendo volados en el cielo, o son objetos voladores no identificados. La pregunta está planteada, yo los dejo y pueden colocar en la descripción lo que ustedes quieran y piensen sobre el tema. Recuerden, ahora somos Alto Misterio. De hecho, es la última vez que voy a usar, así que despídense del rompeviento de Paranormal. Es la última vez que hacemos un video con este rompeviento. Lo voy a extrañar, pero bueno, hemos cambiado, hemos dado vuelta a la página. Estamos haciendo Alto Misterio y nos pueden seguir en altomisterio.com y en todas las redes sociales somos arroba alto misterio. Nos vemos la próxima. Estamos en la presencia de un ovni. Aquí estamos en la cúspide en Tijuana, Baja California. No sé cuánto tiempo llevo aquí, pero desde que entramos a playas. ¡Oh, manches! No, pero si es Julián. No, ellos son siete, ellos son siete, ellos son... No, 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 son seis. No, que es un pinche misil que viene de Ucrania o Rusia. Y ahí no se desapareció, una de abajo se apagó. Se apagó. ¿Y qué sería? ¿Qué parte sería esa? Sí. Mira, otro. Ya son cinco. No, 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 no. Como que se turnan la de abajo y la de arriba, la de abajo y la de arriba. Y la de arriba son ámbar, ¿ya viste? Amarillas las de arriba. Mira, ya se apagó los de abajo. Mira, acá era un ámbar los de arriba. No se alcanza a distinguir muy bien. No, no se alcanza a distinguir, pero tiene muy tenue las luces. De repente sí brilla, no, mira como ahorita. Mira, mira, mira. Sí, mamá, sí lo está grabando. Esa es la escalera. No, pa. No, pa. No, pa. No, pa. No, pa. Esa es la porque es para que se vea así. Dios mío. Mira. Está girando, ¿verdad? Sí, mamá, está girando. ¿Qué locura? Mira, se ve más, mamá. Ay, padre. Se ve miedo. Mira, se ve más luces. Como que está bajando. Ay. Ok, we're back. There's now five. There's five now? We are totally, Ryan and I are absolutely freaking out, dude. We do not know what this is over Point Loma. This is a video. Live. You guys can see this is the airport. Facing west. They've had two grouped. Now there's five. It's definitely some sort of pattern-ish thing going on. Bright orange lights. It does not look like white lighting. And you'll notice the bottom left one just went out. You can see up in the top right of the screen there's a plane flying. It's clearly a plane. Now that bottom right one went out. What's weird is they're so static, dude. I mean, could they be drones with super bright lights on them? Yeah, I don't think so either. Definitely pulsating. Light. 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 Here's a plane or the floor you're not taking off, obviously? Light. Light. Gracias por ver el video.